Muy buen día Carolina, así es, pero antes te tengo una recomendación muy importante que seguramente a usted en casita le va a interesar y es que gran precio de apertura en gasolineras punto más, estaciones Santa Rita en Gómez Palacio y Mieleras en Torreón, no lo vas a creer, el litro de gasolina en 17.99, si escuchaste bien, 17.99 el litro regular, de lunes 13 al sábado 18 de diciembre, más rendimiento, más calidad, sol en punto más, más de lo que te imaginas. Y ahora sí listos con toda la información del pronóstico del tiempo, ya le habíamos dicho, el frío se acerca, winter is coming y además también el invierno se va a hacer presente el día 21, pero por lo pronto déjeme decirle que la siguiente tormenta invernal ya está en puerta para la comarca lagunera y va a ser que este fin de semana tengamos actividades de descenso de temperaturas, posibilidad de lluvia y además posibilidad de viento. Por lo pronto para esta jornada amanecemos con 11 grados, abrigarse muy bien y prepararse como cebolla porque ya hace mediodía el calor regresa hacia nuestra región, por lo pronto también tendremos 27 grados a las 3 de la tarde, seguimos teniendo actividad como ya le había dicho y seguiremos teniendo también una humedad elevada y esto hace que la sensación térmica sea incluso menor. Así que si usted ve 11 grados en el dígito de la pantalla, pues déjeme decirle que muy posiblemente se puedan estar sintiendo hasta 9, 10 grados. Mientras tanto también la nubosidad presente, en este día vamos a tener nuevamente bloques de nubosidad muy similar al día de ayer, lagañoso como decimos coloquialmente los laguneros y estas condiciones van a continuar todavía hacia el fin de semana. Mientras tanto la presión atmosférica elevadísima en los mil 17 milibares, seguimos teniendo actividad para la comarca lagunera y fíjese bien también qué está pasando. Tenemos hasta 27 grados en el termómetro, pero este fin de semana se viene un descenso en la temperatura, ¿por qué? Porque el día sábado va a entrar un frente frío y además vamos a tener actividad de una posible tormenta invernal. ¿Qué significa una tormenta invernal? Significa descenso de temperaturas, caída de agua nieve y nieve en la zona serrana para Chihuahua, para Sonora, así que estaremos atentos porque muy posiblemente también puede estar afectando a Durango y fíjese bien, el día domingo vamos a amanecer en 9 grados con máximas de 22 grados, así que este fin de semana nuevamente regresa el frío a la comarca lagunera. Mientras tanto, viento de ligera moderado para el día sábado, muy posiblemente tengamos alguna tolvanera ligera para nuestra región que anuncie la muy ligera también posibilidad de lluvia. Tan solo 15% hasta el momento ha ido disminuyendo durante la semana, pero ya mañana le vamos a estar dando el reporte exacto de qué va a estar pasando. Por lo pronto para esta jornada, viento ligero por la tarde, tenemos hasta 28 grados, condiciones mayormente despejadas para nuestra región. En este momento ya le decía, hay algo de nubosidad para Torreón, además tenemos también un poco más de viento hacia la zona de Francisco y Madero y San Pedro, como ya le habíamos dicho, en esta zona se siente un poquito más. Mientras tanto, fíjese bien, en el mapa satelital y es que tenemos actividad, seguimos teniendo un frente frío que ya viene, un frente frío que ya se va y se encuentra en el sur de Estados Unidos y actividad todavía con una línea seca. Justo en esta zona le vamos a estar comentando más adelante de lo que le hablábamos el día de ayer del corredor de los tornados, que es algo muy ya sabido en Estados Unidos y que sin duda alguna nos pone también en el ojo. ¿Por qué? Porque hemos tenido también nosotros fenómenos de tornados importantes en nuestro país. Además, seguimos teniendo este sistema anticiclónico que sigue manteniendo actividad hacia el sur de la República Mexicana y seguirá manteniendo actividad para los siguientes días. Y la luna, la luna es cada vez más grande, jibosa, creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6, 7 de la tarde. Y bueno, también ya le decía de este corredor de los tornados que se hace presente y es que precisamente en esta época del año, en el sur de Estados Unidos, se da este fenómeno. Se llama el tornado Alley, el corredor de los tornados, eso significa. Y bueno, los tornados más fuertes en Estados Unidos se dan en la zona este, es decir, en esta zona, son mucho más habituales entre las grandes llanuras y los apalaches. Y los estados con mayor frecuencia de tornados son Texas, que es nuestro vecino precisamente acá, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Kentucky, Iowa, Minnesota, Dakota del Sur y Dakota del Norte. Aquí en Coahuila hemos tenido los tornados más importantes que se han estado dando en nuestro país, que sin duda alguna son lamentables, el que se dio en el 2007 en Piedras Negras y también en el 2015 en Acuña, que sin duda alguna fue algo que nos marcó como comunidad, pero también que nos pone alerta de este fenómeno. Ahorita en este momento hemos visto que también varios tornados han estado afectando estados de Estados Unidos como Arkansas, donde hemos visto también lamentables hechos. Así que seguiremos atentos a esto y sobre todo reportándole lo que está pasando. En México de marzo a agosto es cuando se dan más tornados y en Estados Unidos en este momento en el sur es donde se están dando más tornados, ¿por qué? Por los frentes fríos y por el calor que normalmente tiene el sur. Y también le tengo otra recomendación muy importante de esas que ya sabe que le tengo todas las mañanas. Y es que bueno, le quiero decir que tenemos un enlace muy especial y es que también le tengo una recomendación. ¿Qué esperas para iniciar tu nueva historia en Paseo Áurea de Rúa Residencial? Aprovecha su precio especial de 1 millón 490 mil pesos a 1 millón 380 mil pesos. Paseo Áurea es ideal para ti que buscas recámara y baño completo en planta baja. Ven y conócenos, te esperamos en el norte de la ciudad a menos de 10 minutos de senderos y el TSM por la antigua carretera a San Pedro. Visítanos o llámanos al 8711-04-7161. Consulta lotes participantes. Y ahora sí, también le recuerdo que el invierno va a entrar el 21 de diciembre a las 9.58 de la mañana para que se vaya preparando porque ya por fin vamos a tener este ambiente invernal en el hemisferio norte. Síganme en mis redes sociales, arroba Ángela del Río M. Y antes, no me voy sin despedirme porque nos vamos con San Julián que nos tiene un enlace muy especial. Está desde Punto Más con mucha información. Amigos, la saludos a los niños.